Para la famosa Sony Mota, que como le gustan las rolas de Miguelito Martínez Y señor, queremos con placer a la banda, que bueno, pues hoy está con nosotros ¡Sale! Ámanos hasta la mitad del mundo, una de las rolas, que bueno, pues nos gusta trabajar Nos gusta dedicarle a la banda, que está con nosotros en esa noche Para que el set baile de todo un poquito ¡La música del Ecuador! ¡Sale! El sonido techo La familia Díaz fue para cuatro Hoy con el destructor Sonido destructor ¡Que venga el Ecuador! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ecuador! ¡Venga los amores! ¡Qué chulo los amores, eh! ¡Tambales! 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 ¡Solido destructor! ¡Tambales! ¡Tambales! ¡Desde Toluca y te voy ya! ¡Va los latazos dieciocho! ¡Vayanitos treinta y tres! ¡Ya! ¿Cuál famoso tejón el quico? ¡Ese caso era el pollo el chon el doble! ¿Cuál famoso guacho y ese? ¡Ese zurdo! ¡Sorno treinta y tres! ¡Hasta siempre! ¡Vamos a la banda! ¡Solido destructor! ¡Solido destructor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Así! ¡San Miguel Cerezo! ¡Nóximo viernes veinte del siete! ¡Llega mi canal vanidoso! ¡Mis hermanos! ¡Sonido en la masa! ¡Allá nos vemos en! ¡San Miguel Cerezo! ¡Gran posado acá! ¡Y mi tazón y monta! ¡Allá nos vemos en! ¡San... ¡Cumbia! 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 ¡San Miguel Cerezo! ¡San Miguel Cerezo! Organizaciones Tóxicas Así como le gustaba a mi patrón Miguel Martínez ¡Qué chula estructura! ¡Qué bonito aluminio! ¡Ven, salón! ¡Solvido de Suntor! ¿Cómo se llama? ¡Va mi chamaco en los mares, yo más! Organización Los Mothers Toda mi gente sale en bicicleta, ciega ¡Ciega! ¡Solvido de Suntor! ¡Solvido de Suntor! ¡Ya se va el sabor, venidio! ¡Vámonos! ¡Solvido de Suntor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Desde Ecuador! ¡Es Katie Tóxicas ¡Se llama Escuchara! ¡Cumbranita! ¡Son n blockados! ¡Solvido de Suntor! ¡Eh! ¡Solvido de Suntor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solvido de Suntor! Con mi chaval de esa noche Más famoso monstruo Por la nancia Organización Chacales 13 Barrio 128 Ya llegó mi chaval de Jordán Más famoso Chacal siempre Sonido destructuador ¿Cómo se llama? Últimos amor son de ser Últimos amores Ya sacaba la rola Salditos La música para usted ¡Brenditos! ¡Bien! ¡Como! ¡Bien! Porque más que una pandilla Somos una familia Unida que no diga Que lucha día con día Para sobrevivir en esa vida Todos barrios de cantarillas La OPL El DJ Guazón Hoy con su padrino Sonido destructuador La hermosa son y mota Patroque Hidalgo Llega Salditos Chécame chimbesito Salditos Oye venimos a apoyar otra vez Los pachucos Maniáticos del sabor siempre Sonido destructuador Ya llegaron mis bandas Ya se va la rola Ahí que está Bueno pues en esta ocasión Estamos calentando Estamos iniciando Así señores En esta ocasión En donde bueno Pues estamos bien contentos De que la banda nos acompañe Tenemos una reunida más Porque bueno Pues en esta ocasión Viene más compañeros de trabajo Que bueno Para usted Ya